Para poder oler tu pelo y colarme entre tus sueños Mandaría soplar a todos en una dirección Y así que el viento traiga la esencia de tu olor Con la fuerza de un ciclón Para poder rozar tus labios y nadar entre tus besos Le vería cada gota de los océanos Para así calmar la sed solo con tu calor La marea te arrastró Agua, viento, tierra, fuego Son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego Frío y natural, así te quiero yo Para poder tocar tu pecho y me tomes con tu mano Yo quisiera ser semilla plantada en tu jardín Convertirme en fruta fresca y entregarme a ti Que me tomas con amor Para poder gozar tu cuerpo Y tenerte todo entero Bajaría lo más hondo de tu corazón Prenderías con mi fuego la llama de tu amor Con la furia de un volcán Agua, viento, tierra, fuego Son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego Frío y natural, así te quiero yo Eres agua y fuego Eres tierra y viento Eres agua y fuego Eres tierra y viento Agua, viento, tierra, fuego Son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego Frío y natural, así te quiero yo Agua, viento, tierra, fuego Son las cuatro caras del amor Agua, viento, tierra, fuego Frío y natural, así te quiero yo Agua, viento, tierra, fuego